El río Mapocho, en medio y cobijada por bellas cordilleras, Santiago de Chile se erige como una capital futurista que es líder en calidad de vida y en competitividad en el cono de Sudamérica. Con una variada gastronomía, basada primordialmente en productos marinos, la capital de Chile es por mucho una metrópoli que conquista a sus visitantes por el paladar, así como por su historia, arquitectura y belleza natural. Además, cuenta con el famoso río Mapocho que nace en el Cerro El Plomo de la Cordillera de los Andes y tiene una importante producción vinícola de calidad mundial. Santiago se constituye como el principal núcleo urbano de Chile y por ello se le considera como el Gran Santiago con su Palacio de la Moneda, que es sede del gobierno, ubicado en la Plaza de la Constitución. La ciudad alberga los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y gubernamentales de Chile, mientras su hermosa Catedral Metropolitana de estilo neoclásico es un monumento nacional y el principal templo para los católicos chilenos. En su etapa moderna creció la vivienda vertical, con enormes edificios, entre ellos la denominada Gran Torre Santiago con 300 metros de altura, considerada el edificio más alto de Latinoamérica. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.